El Liverpool quiere este jugador, mostrámelo. Colombia quiere, el Liverpool quiere este jugador, es el jugador del momento del fútbol europeo, es el jugador del mejor sudamericano del momento del fútbol europeo, es delantero si estamos hablando. ¿Qué mejor forma tiene? Impresionante, es este señor que vamos a ver a continuación. De goles espectaculares, de grandes goles, hablamos de Lucho Díaz, se nombra la selección colombiana, es el nombre de qué, Liverpool. Nominado al Puskas. Nominado al Puskas, a ver cómo se va a pasar los nominados al Puskas. El que le da vida a Porto es este. Pero qué nivel tiene este Lucho Díaz. No, impresionante, ya lo mostró en la Copa América también. ¿Lo necesita el Liverpool? ¿Encaja el Liverpool? Pregunto, Carlitos. ¿Encaja el Liverpool? Sí, claro, cómo no, si es un equipo de vértigo, de velocidad en ataque, de ese heavy metal del Jurgen Klopp, dámelo siempre a Luis Díaz y encaja perfectamente, sobre todo porque además Firmino no está bien. Y ya necesitan allí empezar a retocar. ¿A dónde lo pones? ¿Dónde lo pones? ¿Con Salah y con Mané? ¿Con los tres arriba? Sí. ¿Sí? Tres aviones. Exacto. Tres aviones. Diego Jota también está por allí, ¿no? ¿Qué parte? ¿Qué parte del Lucho? Yo creo que partiendo de la izquierda puede ser un recurso muy interesante por el ritmo que le da a los haces. Yo para mí, él sería un gran centro delantero. ¿Sí? Grande, ¿eh? Por Firmino. Claro, por Firmino. Sí, grande, Pablo. De 9, de 9. De 9, 9. ¿Y Salah qué haces? No, Salah a la derecha y Mané a la izquierda. Está bien, está bien. Por Firmino lo pongo yo. Está bien. No, este para mí, se cansa de hacer gol en Liverpool, este pibe. ¿Sí? Sí. Bueno, yo lo aprovecharía mal. Yo creo que donde vaya la va a romper, Pablo. El Guajiro Díaz está en un nivel, coincido 100% contigo. Lo que está haciendo, el desparpajo, el gol que tiene, la pegada, la velocidad, es perfecto para la presa. Y ya está, yo creo que ya está. El Porto ya está. Ya está. Es la última temporada. Se tiene que ir a la torta. Igual no sé si es donde caiga. Si cae en Liverpool, la rompe toda. Si el equipo que cae depende de él y por ahí tiene un poco más de dificultad. Si va al Atlético, por ejemplo, te cuesta. Claro. ¿No? Claro. Porque ahí depende de lo que quieras jugar el Cholo. Exactamente. No depende de lo que es. Clarísimo. De que vos le podás dar. Y en el Liverpool vos jugás más o menos lo que vos querés jugar, digamos. Esa es la diferencia.